Mis corazones lindos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su canal Medium Sin Divel Tarot. Y bueno, son casi la una de la mañana y la señorita Sin Divel no puede dormir, así que he decidido hacer una canalización. Mis cartas me están hablando para aquellas personitas que se dedican al tema espiritual. Saben que los espíritus, las energías, el universo, la inteligencia infinita siempre nos habla de una manera u otra, a través de números, a través de sueños, a través de simplemente estar con insomnio. Y bueno, yo siento que aquí una personita especial necesita hablar y vamos a ver qué quiere hablar. Quiero mandar un saludo a toda la gente que me escribe. No voy a hacer una introducción tan larga, mis corazones, porque ni siquiera tengo la computadora aquí. Y ya habrá el momento que cada uno de ustedes les responda. Gracias por ser tan amables, por seguir la cuenta. Apoyen al canal, corazón, para que lleguemos a los 100,000. Y yo les regale las consultas que tanta gente quisiera y quiere también tener conmigo. Así que apoyen al canal para llegar a los 100,000. Y también síganme en TikTok, estoy como arroba sin nivel. Bueno, vamos a comenzar. Hace mucho que no hago una canalización de tu persona especial. Habla a través de mí. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, empezamos. ¡Wow! Lo que me imaginé. Estoy sintiendo a alguien, corazón, que se siente muy, muy conectado a ti en este momento. Siento aquí a alguien, mira cómo se me pone la piel de gallina, mira. Siento aquí a alguien que está con un pensamiento constante referente a ti. Esta persona está haciendo un sacrificio, está haciendo una... Pues ahora sí que está, está... Se alejó o se quiere alejar o simplemente está ahorita en un silencio. Pero es un silencio que le está costando muy, muy caro. Bueno, siento que esta persona... Algo que me está repitiendo muchísimo es como... No debí de hacerlo. Debí de haber hecho las cosas mejor. Es como si esta persona pensara que no hay marcha atrás en esto. Esta energía definitivamente vio algo, encontró algo, o simplemente se está pasando una historia muy negativa por la cabeza. Esta energía definitivamente ha estado teniendo problemas o de sueño, o ha tenido problemas como de... O de respirar, o de concentración, o simplemente es como... Como que no puede respirar. Corazón es como si tú... Tú le hicieras mucha falta para su día a día. Es como cuando no tú tomas el café. Para los que nos encanta el café, haz de cuenta si siento la energía de esta persona así como... Me hace falta mi café, ¿no? Y ese café tiene nombre y apellido. Esta energía yo la siento que... Varias personas... Le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás así? Esta persona parece que no... Como que es un dolor demasiado profundo que está sintiendo esta persona. Es como... Como si realmente hubiera pensado que no le iba a doler tanto esta situación. Y se esté dando cuenta que... Pues que definitivamente nunca creyó que llegara tan lejos, ¿no? Esta persona siento que... Hasta para vestirse, hasta para su día a día, hasta para su... 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 Su día a día, no haya... Como ese camino, ¿no? Siento también esta persona que se oculta. Que se oculta. Esta persona quiere hablar... Quiere hablar de sus sentimientos ahora. Lamento mucho haberte roto el corazón. Lamento mucho haberte herido. Lamento mucho el que hayas visto eso. Lamento mucho que hayas visto esa parte de mí. Eh... No sé, esta persona no deja decir lamento o perdón o... Tengo mucha pena. No pena de vergüenza, como decimos en México, sino pena de dolor. Esta persona, corazón, a pesar de que las circunstancias se vean así, siento que esta persona es una persona buena. Y siento que sabe esta persona que tú también eres una persona buena. Eres una persona de confianza. Siento que esta persona es alguien que... En este momento no me deja repetir como... Dame tiempo. Necesito arreglar las cosas para nosotros. Esta persona, siento que sabe perfectamente que... Porque siento a alguien como que ha tenido mucha experiencia en su vida. Y esta persona me dice... Es que yo ya, quizás, fíjate, he viajado mucho, he conocido, he estado en tantos lugares, en tantos sitios, en tantas partes, pero... Nunca había sentido esta conexión, este match. Si, me dice sí, ya me di cuenta que... Que por más que me niegue hacia esto que yo siento por ti, lo sigo sintiendo. Esta persona yo la siento que... Sabe perfectamente que te debe o una disculpa o te debe una comunicación. Siento que esta persona está en un momento en su vida donde... Lo único que le daría esa alegría tan grande... Suena muy codependiente, pero siento que eres tú. El saber de ti de alguna forma. Esta energía me pregunta mucho por qué no me buscas tú. Para algunos ya lo buscaste, pero... No sé por qué esa energía... Puede ser tú esta energía, por qué no me buscas tú, ¿no? O por qué no haces algo. También algo que me están diciendo las cartas es que... Tú muchas veces te has preguntado... Si esta energía está destinada para ti. Y yo siempre he pensado que si tenemos algo en nuestra imaginación, que la imaginación es Dios. No importa las circunstancias, no te lo imaginas nada más para torturarte. Te lo imaginas porque existe esa realidad. Y me dicen, sí, esta persona o esta situación se está acomodando, se están dando las cosas. Esta persona tiene la intención de... Pero está arreglando algo de ella o de él. Definitivamente aquí hay una conexión. Muy, muy grande. No sé por qué veo aquí a alguien literal como tomando su café de la mañana. Y diciendo, a fulana de tal o a fulano de tal le gusta su café así. O le gusta en la mañana levantarse así. Siento como que tú y esta persona hacían alguna especie de ritual. Cuando hablo de ritual, como por ejemplo, se veían, platicaban, se sentaban en una mesa, charlaban. Como que extraña una especie de ritual que ustedes hacían. Como diario, 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 diario. Y pum, tras como con un hachas, ya no está ese ritual. Dicen que necesitamos 21 días para acostumbrarnos a algo, ¿no? Siento que quizás algunos ya pasaron esos 21 días. Algunos estén en el proceso de pasar los 21 días. Algunos otros ya pasó quizás años y sigue estando ahí esa energía, ¿no? Esa conexión. Siento que esa persona se pasa mucho la película como... Te mereces algo mejor. Siento aquí que el universo puso un límite en este momento entre ustedes dos. Porque ya no podía continuar la situación así, corazón. Por tu salud mental, por la salud mental de ella, de él, de tu conexión. Siento que ahora la vida te está pidiendo que vuelvas a ti, que vayas a ti, que te ames a ti. Para que el reflejo de tu 3D, veas ese reflejo. Siento que esta persona, en este momento, yo la siento a ella, la siento a él, que es como poniendo... Fíjate, si en un punto llegó a poner muchas barreras, ahorita lo único que quiero es tenerte a ti cerca, ¿no? Porque eso tú me das ese sosiego, tú me das esa tranquilidad. Aquí hay un tema inconcluso que se quedó entre ustedes dos. Sé que quedó un tema inconcluso entre tú y yo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de... Lo que pasará entre nosotros dos. Tengo miedo, no sé por qué siento que esta persona, en algún punto como... Déjame aclarar, me viene una sensación, pero quiero aclarar. Sí. Aquí hay un tema involucrado con hijos, o con energías así de alrededor y de chismes. Siento que esta energía tiene mucho miedo también a que tú te vayas con alguien más. Pero a la vez dice, me lo merezco. Siento mucho aquí chismes entre su conexión, temas de hijos, y también me dice mucho... Es que tú eres tan inocente. Pero te tengo que dejar libre. O sea, te tengo que dejar libre. O te tuve que dejar libre. Fue muy egoísta el tiempo que estuve contigo. Y ahora te tengo que dejar libre. Y te dejé libre, pero no me siento a gusto con este dejarte libre. Me hablan de un tema aquí de una casa. Una compra, un... Algo de una casa, corazón, un mudarse, un... Algo de una casa me están hablando. Quizás alguien que venda casas. Alguien que sea arquitecta. Alguien que mueva cosas. Disculpa, corazón, ya me estoy durmiendo. Prosperidad, qué bueno, corazón. Porque tengo días que no puedo dormir. Y no me dejan decir que ustedes tienen una conexión de otra vida. Fíjate, esta persona me dice... Si no es en esta vida, será en la que sigue. Te dejo ir. Pero no puedo. Fíjate, esta persona a veces dice, te dejo ir, pero luego se arrepiente, corazón. El solo hecho de pensar que alguien te toque así un cabello, esta persona puede llegar a ser una locura. Una locura. Siento gente muy apasionada. Veo definitivamente obstáculos entre ustedes. Retrasos. Retrasos. Pero mientras más hay esos retrasos, esos obstáculos, esta persona más se me... Como que se... Más que... Sí, como que... No de capricharse, pero más se obstina a querer tenerte, ¿no? Tú representas un reto para ello, para él. Esta situación ha hecho que te ames muchísimo más. Porque siento que también esta persona te llegó a decir unas cosas que dijiste. Qué... Qué grosero, qué grosera. O algo te dijo, corazón. O sea, algo te lastimó. Yo siento que ahora tú ya te estás protegiendo. Fíjate, y me vuelve a salir abundancia. No dejo de sentir la energía que viene mucha abundancia. Y no solamente económica en otros aspectos. Siento que esta persona te hace sentir... O esta persona siente como mucho amor por ti, pero mucho miedo. Puede ser viceversa. Como un sentimiento de... Ay, te extraño mucho, pero a la vez qué miedo me das. Mejor así me quedo. Aquí hay muchísima pasión, corazón. Muchísima pasión química. Química. Mucha, mucha la química. Mucha la energía. Siento que viene un nuevo amor. Últimamente he visto mucho eso en las lecturas, corazón. Siento que para algunos van a tener un nuevo amor. Una nueva pareja. Esta persona yo la veo sola. O solo. Puede estar con alguien, pero solo. Es raro. No es raro. Conozco mucha gente que está en pareja y solosa. Y veo aquí a alguien como madura o maduro. Una diferencia de edad. Alguien maduro. Canosa, canoso. Me dicen, esto está por destino. Por destino. Tiene que ser. Y me habla mucho tema de suerte para ti. Corazón, no me dejo. Mira. Vida pasada. Y antes de que se me olvide, canalicé la canción de vivir sin aire de maná. Y por amarte así de Cristian Castro. ¿Sí? Esta persona sabe que te conoce en otra vida. Así lo reafirma. Sé que te conoce en otra vida. Esto es insoportable. Esto es insoportable. Pero siento que está ella, huele en un punto que. Fíjate. No sé de qué manera sabe de ti. O no sé de qué manera. Hay algo que como que le calma. Quizás tú no sabes nada de ello de él. Como que ya decidiste. Bueno, ya. Algunos sí sabes que. O sea, estás esperando eso, ¿no? Estás esperando a la persona. O que hay una comunicación. Esta persona como que. Le da una cierta esperanza. El que sabe de ti. No sé si sea por una tercera persona. Una tercera energía. Pero sabe de alguna manera de ti. Puede ser que te siga por una cuenta falsa. O por que realmente te siga. O que. En tu trabajo. Te esté viendo. No lo sé. Y el verte como que le da tranquilidad. Vamos a ver si va a ser algo corazón. Pero aquí. Esto es una cosa de vidas pasadas. Fuertísimo. Mi pique, mi amor. ¿Cuál son? Mira. Da el paso. Esta persona va a dar el paso. Y le va a costar mucha, 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 mucha fuerza. No sé por qué siento que esta persona se siente muy débil. Muy, muy débil. Siento a alguien que está totalmente consciente que te necesitas 100% para vivir. 100%. Cierro con un mensaje. Y me habla mucho vidas pasadas. Siento que en todas sus reencarnaciones esta persona ha estado. Es tu hilo rojo del destino. Haga lo que haga, pase lo que pase. Es como un imán. Que ambos se jalan. Que ambos se jalan. Siento que esta persona te ve como una de las personas más buenas del mundo. Y esta persona es buena también. Bueno, te sale la sabiduría interna, que es la energía de Atena. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Confía en tu sabiduría interna y toma una apropiada acción sin retraso. Bueno, me tengo que ir. Espero que estés muy bien. Bendiciones, te amo. Namasté.